El Partido Popular de Coín llevará al próximo Pleno Ordinario una moción relativa a la terminación y entrada en funcionamiento del Centro Hospitalario de Alta Resolución del Guadalhorce. Para el Grupo Popular es fundamental que dichas instalaciones que llevan tiempo terminadas entren ya a prestar servicio a una población que supera los 100.000 habitantes entre los 13 municipios de su ámbito de actuación. Este charo lleva terminado o está terminado lo que es la obra civil desde el año 2012. Lleva más de tres años cerrado, completamente cerrado a Calicanto. Es un hospital fantasma porque está abierto por las noches. Abierto no, está iluminado por las noches. Hay un servicio de vigilancia permanente naturalmente para evitar que lo puedan asaltar y robar. Que está costando un dineral a todos los andaluces pero que está cerrado, que está cerrado. Una de las claves en las que incide la moción de los populares es la forma en la que se produzca esa entrada en funcionamiento. Desde el PPS pide que el centro abra sus puertas de forma completa y con todo el personal necesario para prestar el servicio integral para el que está programado. Lo que pedimos en esta moción es que se abra ya de una vez, punto número uno, que se abra ya de una vez. Yo creo que el maltrato que viene sufriendo esta comarca ya está bien en el ámbito sanitario. Seguimos sufriendo maltrato en términos de comunicaciones, en términos de depuración de agua, en términos sanitarios. Pero que se acabe el maltrato en el término de asistencia sanitaria con la apertura de este centro hospitalario, pero que se abra de verdad y de una forma completa. Ahí se está hablando que pueden hacer falta unos 300 profesionales para mantener ese centro hospitalario, garantía de poder prestarle la asistencia sanitaria que se merece el Guadalhorce. Por lo tanto, lo que pedimos a la Junta de Andalucía es que deje de castigar a esta comarca, que ya está bien desde el año 2005 en el que se comprometió el presidente señor Chávez, luego fue el señor Guiñá, luego fue la señora Díaz y ha habido tres presidentes, pero el centro hospitalario se quedó cerrado. Finalmente, desde el PP local se ha pedido a la Junta de Andalucía que dé ejemplo a la hora de pedir igualdad para todos los ciudadanos españoles y comience por los más cercanos, los de nuestra comunidad autónoma. A nivel de inversión en materia sanitaria, somos los últimos de España y de Europa. A nivel de camas por enfermo, somos los últimos de España y de Europa. Y que ya que está pregonando esa igualdad entre todos los españoles, que empiece por ella misma y empiece a darle a los ciudadanos de Guadalhorce esa igualdad con el resto de ciudadanos de España. Que tengamos una asistencia sanitaria de primera, porque somos españoles de primera, porque pagamos un impuesto de sucesiones que no pagan la mayoría de los españoles, pero que en Andalucía sí se paga, y que con esos 31.000 millones de euros, digo bien, 31.000 millones de euros que maneja la Junta de Andalucía todos los años, le dedique en parte a una asistencia sanitaria primera, que es la que merecemos los ciudadanos de Guadalhorce.